Las bolsas de Asia rebotaban desde unas pérdidas iniciales este martes, luego de que un repunte de las acciones chinas y un cierre en Wall Street en máximos históricos contrarrestaron las preocupaciones continuas sobre los problemas fiscales de Grecia. Por su parte, la bolsa de Santiago abrió con números rojos arrastrada por la baja en las acciones de CAP. El peso chileno inició las operaciones de hoy con una ligera caída frente al dólar, presionado por un fortalecimiento global de la divisa estadounidense y un importante retroceso en el precio del cobre. El cobre caía un mínimo de dos semanas en Londres debido también a la fortaleza del dólar y por ventas de inversores que tomaban ganancias. Los precios del petróleo abrieron en neta baja este martes en Nueva York luego del anuncio de exportaciones elevadas de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y una valorización del dólar que encarece el oro negro.